Alcemos una muralla Desde la playa hasta el monte Desde la playa hasta el monte Desde el monte hasta la playa Allá sobre el horizonte Tum, tum, tienes Una rosa y un clavel Abre la muralla Tum, tum, tienes El sabre del coronel Cierra la muralla Tum, tum, tienes La paloma y el aurel Abre la muralla Tum, tum, tienes El alacrán y el cien pies Cierra la muralla Al corazón del amigo Abre la muralla Al venero y al puñal Cierra la muralla Al viento y la hierba buena Abre la muralla Al diente de la serpiente Cierra la muralla Abre 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 la muralla